Vale, vamos a ver, tengo aquí ajustes, tengo aquí el tema de la red Así que lo primero que voy a hacer es probar conexión a internet, que quiero que me vaya todo bien Pepe es la mía Realizando, comprobando, pirivín, pim, pim Perfecto, tipo de NAT 2, creo Que es la abierta, velocidad de conexión, comprobando y realizando Que supongo que será unos 20 y algo por ahí, o más, o menos Mira, 20, 20,8 Y velocidad de conexión, carga, 2,8 Que eso no es necesario, así que, así Vale, y aquí está, Tennis World Tour, edición Roland Garros La última edición con todas las actualizaciones y todo el rollo Vale, es hora, después de estar jugando a la carrera Un buen tiempo Pues yo creo que es hora de jugar online Yo creo que es hora de jugar online Así que mira, aquí lo pone juego en línea Online Vamos a ello Y a ver, jugar con amigos, torneo en línea Y modo temporada Así que vamos con partida rápida a ver si hay algún Matado Como yo a las 5 de la mañana Y juega 5 partidos con Francis Tiafou Luego por aquí tenemos también Consigue 50 golpes Ganadores de revés Vale, pues venga, vamos a ello Vamos a jugar con Tiafou Vamos a jugar con El estadounidense Que no lo veo yo por aquí Ah, vale, ahí está Aquí está Vale, antes Iba a jugar con él Pero realmente Tendría que ganar 5 partidos Voy a jugar con Dominic Team Que es que me gusta mucho Susaki Así que nada En espera de jugadores Y A ver cuánto tiempo tarda esto Súper rápido gente Súper rápido Por lo general No sé cómo Es bastante rápido Lo que significa que hay mucha gente Que lo está jugando Y lo dicho Son las 5 de la mañana No debería ser muy normal A ver Igual en otros países Con otros horarios Más tirando a América Pues igual es mejor Pero en fin En fin Contra el que No Bueno, es Raonic No se supone A mí, vamos Además es de Canadá Es que es Raonic Aunque el nombre No lo pone ahí Pero bueno Me quedé con las ganas De verlo en Fíjate Fíjate el sake Es que me encanta Tío Me encanta Bueno, vamos a ponernos aquí Yo que sé Por ejemplo Y vamos con Optimo Y bueno Pues primer Ace Vale Este juego Tenía en su día Porque hace Un año Prácticamente que no juego Al online Un año Bueno, desde que salió Prácticamente Y bueno Uff La he fallado Qué lástima Bueno Parece que no va Tan tan mal Como antes El online Parece Vale Un sake abierto Se lo come el pobre Luego le vamos a sacar A ver si A ver si aprende Mira, mira, mira Voy a hacer esto Justamente para Uy, qué pena tío Si no se lo hubiese comido Si no se lo hubiese comido Venga, va Veremos luego Cuando me saque Si no nos comemos mucho Sus Vale, buenísima Tenía que haber terminado De subir Gente Mierda Se me ha echado A la derecha Y Y creía Creía Por un momento Vámonos En toda la línea Oh yeah Esta vez Sí vamos a sacar abierto Red Vamos allá Perfecto Se lo come No sé si es que el pobre Tiene lag Que Posiblemente Será eso Así que vamos a ver Ahora El tema De los saques Vale, fuera Y fuera Otra vez Tío Compañero Te pasas Te pasas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasas? No sé por qué No le ha dado Pero Oh Eso pasa también En En normal Así que No me voy a extrañar No creo que haya sido El online Gracias Madre mía Vale Ahí te lo Te lo has comido Crack Vale Tenemos el tema De la resistencia Perfecto Así que Venga Vamos a reventarle Rápido A ver si podemos Y bueno Si el online Va mejor Aún Así va Una puta mierda Vale O sea ¿Qué pasa? No hay servidores Dedicados Para tener Este tipo de conexión Quizás el problema Es del contrario Madre mía Además la bola Ya veis Como va muchas veces Ese cruzado Igual no ha salido Muy bien Vámonos Ese si ha salido Mucho Pero que mucho mejor Lo hemos Engañado Totalmente Lo bueno De jugar Contra alguien Es que La máquina La máquina No tiene Contrapié Pero las personas Si Revesa Está muy bien Y ese Y esa derecha También Así que guay Vamos a intentar Engañar otra vez Qué lástima Tío Qué lástima Se había ido Para la derecha Vámonos 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 Llega Dejadita Madre mía Globo Se va para atrás Bien Derecha Cortadita Se supone Y cruzadito Y a la esquina Otro Cruzado Y ahora sí Paralelo Buscamos Perfecto Vale Lo hemos movido La gran de yo Sí señor Y eso que dos pasos Llega Llega A todos los sitios Vale Ok El pobre Mira que Que se ven ¿No? El tema de los De hacia donde estoy Apuntando Y todo el rollo O sea Se intuye No es que se vea Pero sí se intuye Vale Hemos llegado bien Seguimos Muy buena Vale Una lástima No haber llegado Intentar cruzarla Vamos a buscar el revés Todo el rato Perfecto Voy a intentar cruzarla Siempre en el saque Y Qué buen saque Y luego Luego al revés Vámonos para atrás Ya está Me lo he comido Vamos a intentar subir También ya de paso Vale Casi Compañero Perfecto Vamos Vámonos Perfectísimo Muy bien cortada Muy Muy bien cortada Sí señores Así lo ves No hay repetición En el modo No hay repetición En el modo online Pues ya tenemos algo negativo Para añadir Seguimos Seguimos En un momento En uno Hay que seguir siempre Al revés O al mismo sitio Que la estás tirando Porque se pone nervioso El jugador Siempre va a pensar Primero que va a dudar Y va a pensar siempre Lo ves tío Que no llegue a eso Me parece lamentable Pero bueno No pasa nada Me has dejado Me has dejado todo ese sitio Libre Pero lo dicho Siempre se puede Se puede golpear Al mismo sitio Del oponente Cuando está en red Para Sobre todo En los juegos Online y tal Para intentar Confundirlo Siempre Que vaya a pensar De que De que le vamos A cambiar O algo ¿Lo veis? Se pone nervioso Venga tío La T tiene que ser Nuestra Gente Se ha salido ¿No? Imagino Ha dicho Yo paso de jugar A esta mierda Que no va bien Pues nada Se ha desconectado Hay que preservar El espíritu Deportivo Está bien el mensaje Al menos Y mira Me han dado Experiencia ¿Y para qué me sirve La experiencia? Porque no tengo unidad Tengo el máximo Además 14100 No entiendo Si tampoco He jugado apenas online O sea Cuando digo apenas Digo menos de 10 partidos Seguramente Vamos con Vale Se supone que Nick Kyrgios Es muy diferente ¿No? Aunque Nick Kyrgios Muy parecido A Dominic Team Así que No En cuanto a estadísticas Por lo que veo Aunque es mucho de ataque En verdad Es que es muy parecido Quería ponerme a otro Similar Pero yo que sé Tío Vamos a ponernos A Mugurusa Tío Mugurusa Por ejemplo No 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 puedo Bueno Ya no puedo cancelar Cancelar Gracias Después de 7 segundos Me deja Vamos con Por aquí había una Madison Case Vamos con ella Si señor Muy parecida también En cuanto a estadísticas A A Dominic Team Pero esta chica Tiene algo Algo especial Como que la han trabajado Un poquito más En cuanto al Al movimiento De la ropa Todos los personajes Todos los tenistas Aquí Tienen como la ropa pegada Prácticamente La ropa es como Su segunda piel Vale No se mueve Pero en cambio Esta chica pues Se ve un poquito Que las calzonas Que lleva Pues sí que se mueve Un poco Y La ropa Por la parte De el ombligo Y demás Así que eso Pues mola Contra el grande Pues vamos a ello Voy a cancelar Porque No va a ti Vamos a volverlo A intentar Vale Pues parece que ya Después de dos minutos Y pico ¿No? Creo A ver A ver A ver Continuar Vamos a ello No se ni con quien me ha tocado Hombre Con Federer de nuevo No se si es el mismo tío No se si será el mismo tío Pero bueno Tierra batida En esta ocasión No se si los Eh Las pistas son Diferentes o algo Vale Podemos ver la ropa ahí Ojo Vale Me la ha jugado un poquito Con el paralelo Para Para ganar el punto Y fijaros la ropa De aquí De De case Bueno Case Case No Creo que sería Vamos Vamos Perfecto Llega el mamón Lo cual es un poco Rarillo He hecho una dejada Y no me lo ha pillado tío Eso no me gusta nada Pero bueno Ahora me he hecho un cortado Y era un liftado Por el tema de De buscar el ángulo Pero Pero bueno Ahí lo hemos engañado Pero aún así Joder colega Esto es desastroso tío Al centro no he apuntado Pero bueno Y esa la gano Vale Pues no parece que El online vaya tan bien En el otro partido Quizá hemos tenido Un poquito de suerte Quizás el otro Tenía muy buena conexión Y este a lo mejor No la tiene tanto Ay tío Esas bolas Se quedan un poquito Más cortas Y el juego Ya no lo detecta Como para darle Aunque realmente Creo que había llegado Pero bueno La mitad de los golpes Lo digo en serio O sea No me los No me los pillan Bien Perfecto Porque antes había hecho Un cortado Vale Pues 40-15 Está bien Bola de break Vamos a ver Si saca un poquito Más abierto Quizás Vale Lo he intentado Pero no Igual debería Abrirse él un poco ¿No? Quizás Bien Ese revés Bastante bueno Vale Y vale Ese Uy Parece Parece mucha Tío de verdad A mí no me las pilla Y a él sí Es que parece Que el contrario No llega Y sorprende Tío Pero bueno No llego a eso Muy mal Había hecho otro cortado Gente Pero bueno Y en ese revés Lo ves Se ha quedado Un poco más corto No ha salido No ha Recorrido Tanta distancia Y entonces Seguro Seguro Que la máquina No le ha dejado Darle Voy a intentar Hacerlo ahora Otra vez Lo veo Uno más flojito No sé Qué ha pasado Ahí Pero no me ha dejado Ir a la izquierda Es como Que ha hecho Un contrapie o algo No lo sé Muy raro La verdad Fuera No pasa nada Vamos a subir Madre mía ¿Lo ves? O sea No le ha dejado Avanzar Ha hecho una cosa rara Pero bueno Pobrecillo Vale Bien Ha insistido Ha insistido En el ángulo Ha insistido Y yo De verdad Tío O sea Entre que Primero le da De sorpresa Segundo Me voy a darle Y no le da Por dios Vale Lo que hay que buscar Aquí para ganar ¿Sabéis qué es? No ganarle nosotros El punto Sino hacer Que la máquina No pueda Responderle bien Vaya paralelo Gente Un poquito Un poquito Más cortada Ya está Eh eh Ya está No Ya está No tío Pero vamos a ver Es que esos saltos De frames ¿Qué pasa tío? Es que esos son como Saltos de conexión Tronco Toma ya Crack No No me engañas Yo en cambio A ti Sí Lo deja loquísimo Al papel Al piedra Papel tijera Le habría Reventado Creo yo Vaya la dejada Vamos a ver Vamos con el globo No voy a avanzar Tío Porque Perfecto Porque hay mucho miedo Si subo la red Hay mucho miedo Entre que la pelota va A saltos Y demás Mira que le estoy dando La idea de No sé De jugar un poquito Más abierto Jugar un poquito Más a la línea Y todo el rollo Vale Perfecto Bueno Pues vamos ganando Madre mía Al pasillo Que se va Vamos allá Hecho un cortado Ese si me lo ha pillado Fijaos el efecto Como me mola Seguimos insistiendo Porque seguramente Ahí está Iba a repetir el punto Es un cortado Un globo Aunque no existe globo Pero bueno Porque no le ha dado Porque no coño No le ha dado Tío No lo entiendo Porque no le ha dado No me gusta Pero bueno El globo no existe Como A ver Bueno Es que no sé si existe Si existe o no El globo La verdad Quiero probarlo otra vez Porque Con la máquina Parece que si existe Y además El globo En red Cuando el otro Está subido en red Es como que no puede darle Es muy raro Vamos a ganar el primer set Parece Muy abierto Gracias por llegar Más abierto Y gracias Perfectito Vale La próxima vez Le voy a hacer lo mismo O sea El primer set Lo tenemos ahí Vamos a buscar la T Vamos a subir Bien 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 Creía que me la iba a cruzar Como de costumbre Pero hemos visto Que no Voy a buscar El ángulo Un poquito Por si se movía la T Pero ya hemos visto Que no Lástima Lástima Creo que podía haberle dado Pero bueno Lástima También Venga va Vamos con un cortado Seguro Madre mía Tío Parece Parece que le dan Con el pomo Mierda Me la ha pillado Me la ha pillado Así que Me ha hecho Un intento de paralelo Malamente Pero lo ha conseguido Lo ha conseguido Vámonos Ahí tenemos el ace So contra la máquina Es imposible Prácticamente Red Y mala Le vamos a hacer luego El saque a cuchara Gente Madre mía Madre mía Tío Que no veía Para donde iba La bola Fíjate Que he cortado Vamos con La dejada Bueno En parte La dejada Porque Y eso Estaba haciendo Los tres últimos golpes Han sido dejadas No me ha hecho Ninguno Tío Ninguno Ahí lo tienes Ahí lo tienes La chulería Por 28 Otra dejada Que no me va Otra dejada Que no me va Gente Y Gracias Red Quería hacer un cortado Y no lo ha hecho Otro cortado Y no lo ha hecho Otro cortado Y no lo ha hecho Otro cortado Perfecto Bien Llega Y remate Pues un buen punto Para reventarte Este juego Compañero Un buen punto Lástima que no tenga El modo repetición Pero me ha gustado La verdad Hay que aprender A sacar un poquito Mejor Compañero Porque tampoco Es complicado El otro Bueno El otro sacaba Peor todavía Bien Vale Fijaos ahora Lo que voy a hacer Al fondo Para echarlo Para atrás Y Por qué no ha rematado No sé muy bien Por qué no ha rematado Pero En fin Se ha hemos liado De todas formas Ahí online Y se supone Que estamos Sin resistencia También Eso lo digo Más que nada Para que Ya está Compañero Uff Que mal Estoy insistiendo Lo he dicho Si insisto Se pone nervioso Madre mía Chaval Madre mía Los lagazo Que pega Es flipantito Toma fuerte Chaval Si señor Un buen ace No me suele salir El saque fuerte Pero lo Lo he corregido Bastante bien Pues toma Compañero Lo mejor Ahora es que Le voy a cambiar Le voy a cambiar Toma Ace Joder Estamos a tope Quiero terminar El partito Rápido Ahora un cortado También Ah que lástima Tío Subimos Bueno pues Victoria Y se largó El circulito Ese es que Se ha largado En fin Tenemos la repetición Del último Madre mía Es que las repeticiones A ver Están bien Porque la cámara Está bien Pero Dan un poco Que desear Por el tema De que al final El golpe La pelota No da En la En la En la raqueta Y se va Bastante Absurdo Pero bueno 500 de oro Sigo diciendo Que no entiendo Muy bien Esto De que Pero Y ya estaría Vale pues Vamos a dejar aquí La partida rápida Creo que ha estado bien Ver que tal va El juego Después De Mucho tiempo Como indica El título Del vídeo Y la miniatura Y bueno Conclusiones Sacad las vuestras Yo las mía En las comento Como ya sabéis Y es que Me parece Una auténtica mierda Que esto sea Online Es verdad Y esto Hay que decirlo Es verdad Que el juego Ha mejorado Mucho Mucho De como estaba Antes Pero es que Antes Si ahora Es una puta mierda Antes Es que era Todavía peor Vale Es que antes Bueno Podéis ver Los primeros vídeos De Que subía El canal De este juego Pero era Una cosa lamentable Sobre todo El online Ahora Va mejor Aún así Tiene estos problemas Es divertido Si claro Pero si fuera mejor Sería mucho más divertido En fin Luego tenemos aquí A cubum bubum Que es nuestro personaje Que bueno Que nos creamos Podríamos incluso Editarlo Mira Y podemos pasar aquí Con los diferentes Por ejemplo Podemos jugar con Pepito el loco O incluso con Kubumbubum que está en un nivel inferior o incluso que me cree otro personaje de nivel 1 solamente para jugar online y a ver si gano. Por otra parte también decir que tenemos el modo de torneo en línea, unos torneos que están como veis ahí organizados y demás con lo cual puede ser bastante interesante. Si queréis podéis también comentarme ahí abajo si queréis que me una a un torneo y a ver hasta dónde llego. En fin, muchas gracias por verlo, por valorar el vídeo y por suscribiros. Un saludo y hasta más vez. Adiós.